Uy, acá, 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 en esta casa Abatido Buenísimo, buenísimo Rematado, los otros están acá Vamos, vamos, vamos Le rompí, le rompí Voy por derecha Uy, primo, hacia izquierda, hacia izquierda, primo Arriba, arriba Abatido Abatido ahí, en el techo, techo, techo Cuidado, acá ya están tres de ahí Abatido ese loca Derecha, derecha, derecha Derecha, derecha, derecha Acá, acá, número uno, número uno Venga, 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 venga Abatido, abatido, abatido Sí, sí, ya lo pelaron Caigo directo ¿Dónde está ese? ¿Dónde está ese? ¿Dónde está ese? ¿Dónde está ese? O no sé si Otro A Cuidado, Cache Abatido esa loca que te disparaba Alguien cae Marcando enemigo Marcando enemigo Está rotísimo esa, está rotísimo Marico, esa toca, lo abatieron, quiero Ahí funciona, ahí Otro está, ahí con... Abatido, abatido, abatido Cuidado, cuidado, cuidado Ahí está ahí, ahí está ahí Ahí está ahí, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ahí ¡Puta! Ya le vi No, tío Estas como el video Que genial Uy, una bala Uy, una bala Marcando enemigos Excelente Ah, tío No hay balas Esis aquí cojo las que no tengo Eh, los panas están ahí Están ahí al frente Están ahí al frente ojo Hay uno solo Ha batido Ha batido Esto termina aquí ¡Me dios! ¡Uno, batido, batido! ¡Bueno, bueno! ¡Abajo hay uno! 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 ¡Es que está en el techo! ¡Está en el techo! ¡Abajo hay uno! 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 ¡Ya están en la caja! ¡Están cayendo en la caja! ¡Uy! ¡Me están viendo! ¡Izquierda, izquierda! ¡Abajo! ¡Buenísima! ¡Renata, remata! ¡Y ya se murió! ¡Abajo! ¡Se mataron! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Rataaaa! ¡Abajo! 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 ¡Me dieron! ¡Abajo! ¡Cae! ¡Cae! ¡Cae a la L! 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 ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Viene otro! ¡No, no, no! ¡Está en la montaña! ¡Ale, alcanza a R! ¡Vamos! ¡Vamos para la caja de esa! ¡Ale, EGT, cabrón! ¡EGT, EGT, EGT! ¡EGT, EGT, EGT! ¡Sí, sí, sí! ¡Está acá nomás! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está de atrás! ¡Acá, acá, acá! ¡Por aquí! ¡Justo en ese! ¡Dentro de esa! ¡Viva! ¡Abatido! ¡Es que el primero es como lente! ¡Viva! ¡Uy! ¡Acá atrás tenemos una! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ya le vi! ¡Movimiento, enemigo! ¡Ah, mierda! ¡Está metido, huev! ¡Mato, mató! ¡Mato a uno! ¡Mato a uno! ¡Yo cubro ahí! ¡Ay, loca! ¡Abatido, abatido, abatido! ¡Uy! ¡Zona objetivo marcada! ¡Viva libre! ¡Abatido esa loca! ¡Viva libre! ¡Mato a uno! ¡Deberías dirigirse a la zona segura! ¡Uy! Verga! ¡Me dieron! ¡No, pero dale! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me jodas, chucha! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aca arriba, acá arriba! ¡Viene, viene, viene! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor, Johnny! ¡Por favor! ¡Arica, cúralo! ¡Ah! ¡Este puto botón! ¡Me ha salvado! ¡Está muy agradecido! ¡Sale, puto! ¡Por detrás del otro! ¡Como mierda! ¡Uy! ¡Mato a uno! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá, acá, acá! ¿Cómo así? ¡Acá, vean! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Puta madre! Tenía... ¡Que muere, maldito mes! Tenía su skin de... Creo que se han rompido con alguien más... El Anastasio El Anastasio El Anastasio es como ese... UAB, enemigo arriba UAB, otro escenario Sí, sí, sí Buenísimo Uy, la batió acá y se metió... ¡Ah! ¡Voy para arriba! ¡Que le revives! ¡Que le revives! ¡Que le revives! ¡Que le revives! ¿Que hacía esto a tu mujer? Están rompiendo el anuel AA A ver si están... ¡Están rompiendo la bebecita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Me están viendo! ¡Me están viendo! ¡Se le atras! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Atrás! ¡Abatido! ¡Que hechos más hijo de puta, wey! ¡Que hechos más hijo de puta! ¡Le rompí la nufeles, wey! ¡Le rompí la nufeles, ese hijo de puta! ¡Está rompí la nufeles! ¡Velio, velo! ¡Está cayendo! ¿Qué pasó, putita? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Ya le culé a la chica! ¡Están abajo, están abajo en el boca! Los dos Los dos ¡Una bala, una bala! ¡Una bala, una 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 bala! ¡No se muera, no se muera! ¡Uy! Con horrea me metieron en el like ¡Pancos tirador! ¡Batido! ¡Acá, dentro del... ¡El objetivo marcada! ¡Villa libre! ¡Cantilómos tres, uno! ¡Objetivo fijado! ¡Impacto inminente! ¡Ha, como un chido! Están en las escaleras principales, mi amigo ¡Antetico activo! ¡Su equipo entró en la zona central! ¡Le volví a ramper! ¡Le volví a ramper! ¡Vuertos,ragemups, muertos, muertos! ¡Muertos! ¡Camperos, hijo de puta! ¡Miren, Miren, miren, un no! ¡Vende! ¡Amor, cara! ¡Por aquí! ¡Derecha! ¡Derecha, izquierda! ¡Esquierta a uno! ¡Ezquierta a uno! Es que el bravo no se bajó. Mira. Estamos bien. ¡Pero de mierda! ¡Pero de mierda! ¡Pero de mierda de ese chuch! En el cuartito de arriba. ¡Le vi! ¡Marcado! ¡Ahí! ¡Marcado! ¡Ahí! ¡Marcado! UAB hostil en el área. UAB enemigo acto. ¡Esponde! ¡Esponde! ¡Muerto! ¡Uy! ¡Espera! ¡Qué joven! ¡Sniper güey! ¡Pfff! ¡Sí, sí puede ir! Ya lo tengo sin placas. ¡Ah, tío! ¡Están abajo en la tienda! Los otros manes, acá en número 2. ¡Marcando estación de suministro! ¡Feliz! ¡La batía, esa loca! ¡No! ¡Cuando a la derecha, Johnny! ¡Y el otro dentro de la gasolina! ¡Para eso! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Qué vamos de solo que es! ¡Muerto! 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 ¡Muerto, Johnny! ¡Muerto! 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 Es clave a un man ahí a la espalda Tarana de los tres ya se han armado Uy ya se ha... ya cayó la cara, va a cargarla acá Uy aquí nomas se están rompiendo el ano también Está en el gas, en el gas, el man está solito A la fiesta, louca El otro sigue en el gas, por allá ¡Uy! cayó uno acá atrás Buen El otro sigue en el gas, por el baño Sí 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 No te mueras, no te mueras, no te mueras Venga, vamos Muy bien, está habiendo cash derecha Casi roto Abatido, abatido Ahí Excelente Uy, están acá abajo, marica Pero Johnny, no te quedes ahí ¿Logo por qué te matan, hijo de puta? ¿Logo por qué te matan? Sigue, 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 rápido Sigue, rápido Como que uno fuera a U Ahí viene, viene, acá atrás Viene Acá, por acá, por acá Acá hay otro Aborde de gas Viene, viene, ay marica No, no, no No, no Muerto, 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 muerto Muerto, 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 muerto ¿Hay tienda? Márcate una tienda, cash Gracias No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no